¡Suscríbete! Corriones, juguete de nadie, disco compacto, sistema lacer. ¡Dame la bienvenida a la banda de noche! ¡Bienvenidos! ¡La banda de noche! Ya está presente el amigo, el amigo Venado. ¡Bienvenido! Corriones, juguete de nadie, yo no quiero ser, juguete de nadie. Llegaron los jurados Cazapachangas, Departel Boyegas y El Blanco. Yo no quiero ser, juguete de nadie, yo no quiero ser un juguete de nada más, yo quiero ser el que puedes de verdad. Yo no quiero ser, y yo no quiero ser, juguete de nadie. Oye, si te acaricies tu piel, si te debes de ver el cariño, el mente prohibido. Yo no quiero ser, y no, 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 juguete de nadie. Quiero ser la luz que entra en tu ventana, y la voz que te hable en las mañanas. Yo no quiero ser, juguete de nadie, que cuando salga el sol tú pienses en mí, el hombre que a ti te hace sentir amor. Juguete de nadie, yo no quiero ser, juguete de nadie. Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero, no quiero ser juguete de ti ni de nadie. Yo no quiero ser, que no te vas, juguete de nadie. Sé que has tenido en tu vida la mal de aventuras, y como quieras te quiero. Yo no quiero ser, y yo no quiero ser, juguete de nadie. No, un juguete preferido, y un día no sé de qué más te ha querido. El número para Natalia, el parte de Chicharrín. Juguete de nadie, sí, juguete de nadie, para Chicharrín y Natalia. Yo no soy, yo no soy, yo no soy, juguete de nadie. Yo no soy, juguete de nadie. Quiero, 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 quiero. Es el tema para el Club Menerky. Yo solo quiero ser la luz de tus ojos. Al igual, los amigos, los valentinos. De parte, de Postal y Toño. Si por siempre es con loco. Bueno, a los amigos, vamos a presentar un prestargo de la tripo de la salsa. Para los amigos en los días, no vete de nadie. Vamos a continuar, ya que estamos, pues, variando poco a poco el programa. También los amigos quieren bailar algo de la música New Beat. Bueno, con todo gusto, pues, aquí estamos para que ustedes se diviertan alegremente. ¿Qué les parece si ahora, a continuación, pues, presentamos algo de la música industrial? Donde queremos enviar un saludo para nuestros amigos que también están disfrutando, los chamelares. ¿Qué les parece si ahora, a continuación, pues, un saludo inicialmente para...